El día de hoy Evo Morales se ha pronunciado sobre las declaraciones que diera el ministro Eduardo del Castillo quien mencionó, primero dijo que el armamento que se estaba comprando y todo lo que se ha comprado ha sido con financiamiento de la Unión Europea, lo ha dicho el mismo Eduardo del Castillo y después sale a decir que no, que la Unión Europea no ha financiado la compra de armas, la verdad o ya uno al ministro, pues Eduardo del Castillo, ya no sabe cuándo está diciendo la verdad o cuándo prácticamente va a salir después de decir que dijo lo que no dijo entonces Evo Morales ha denunciado, pues, que han entregado armas en el trópico y con silenciadores ¿y para qué? La gran pregunta es ¿para qué? también Evo Morales ha denunciado que hoy la DEA, el USAID, están operando libremente en Bolivia Evo Morales también ha denunciado, pues, que esta entrega de armas en el trópico está dirigido tiene un objetivo, el movimiento campesino, quieren callar al pueblo Evo Morales ha dejado claro que cualquier cosa que le suceda a los dirigentes es responsabilidad del ministro Eduardo del Castillo Evo Morales también denunció que hay, hay ministros que están protegiendo al narcotráfico y ha dejado claro que en su momento ha denunciado con pruebas y hasta ha mostrado audios pero este gobierno hasta el día de hoy no hace nada Evo Morales ha dejado claro también que en tres ocasiones el ministro Sonia quiso reunirse con él y para ello, tengo pruebas, tengo los chats, recalcó Evo Morales apoyo de la Unión Europea, son dineros que se gastan, inmediatamente hubo una reacción yo quisiera presentarle, presidente, un video en el que el señor ministro frente a la prensa habló precisamente de ello vamos a escuchar lo que dice el ministro Eduardo del Castillo en realización adelante por favor, adelante evidentemente cuando nos hicimos cargo del ministerio de gobierno pudimos detectar que todas las aeronaves se encontraban en tierra sin funcionamiento favoreciendo de manera directa o indirecta al narcotráfico y esto no podíamos dejarlo así hemos empezado a buscar los recursos correspondientes, necesarios hemos encontrado un socio estratégico para luchar contra el narcotráfico de manera internacional en la Unión Europea y gracias a ese apoyo económico hemos podido comprar más de 500 armas, hemos podido repotenciar 2 UH, ahora son 2 Superweight hemos lanzado ya al aire 3 Super Puma, un C-130, 4 Cessnas y por tanto nos sentimos felices porque la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico por primera vez está siendo fortalecida el armamento que utilizaban era un armamento obsoleto, bastante pesado, que no funcionaba y que lamentablemente ya se encontraba inutilizado un armamento que fue fabricado hace más de 50 años fue dotado a nuestro país en la década de los 90 desde 1991 teníamos este armamento que lamentablemente ya no funcionaba y los narcotraficantes estaban armados bueno, dice muchas cosas el ministro que llaman la atención presidente pero inmediatamente a esa declaración que se hizo público sale un comunicado y tenemos también el comunicado de la delegación de la Unión Europea en Bolivia el comunicado dice, la Unión Europea desea recordar a la opinión pública que su programa de cooperación de lucha contra el crimen organizado y las sustancias controladas en Bolivia apuntan a fortalecer las políticas antidroga boliviana y a reducir la oferta y demanda de drogas ilegales en el marco del desarrollo integral el programa, dice, es producto de una estrategia alineada entre las prioridades del gobierno boliviano y la Unión Europea en ese contexto, aquí viene la declaración hacemos énfasis en que ninguno de los componentes del programa de cooperación a Bolivia incluye o puede usarse para la compra de la paz 21 de marzo ese mismo momento después de este comunicado sale otro comunicado del ministerio de gobierno y dice también, aclarando este comunicado en las partes importantes uno dice, es importante detallar que el armamento presentado el día de hoy el día 21 en Chimoré se adquirió con recursos propios producto de la monetización que efectúa Dirkavit con los bienes incautados al narcotráfico los recursos para el mantenimiento y la separación de las aeronaves provienen del Tesoro General de la Nación y finalmente los recursos provenientes de la Unión Europea fueron usados, dice, para la adquisición de equipos tecnológicos tales como visores nocturnos equipos portátiles para la identificación de sustancias controladas equipos espectrómetros en masas equipos de análisis fitir, zamán equipo analizador, zamán con esto aclarecido manifestamos desde el ministerio de gobierno desde el gobierno nuestra fe interesa en continuar trabajando en nuestros socios estratégicos en la lucha contra el narcotráfico 21 de marzo de 2024 aclaraciones que hace ahí le dejo en opinión presidente las declaraciones del ministro y estas notas que hicieron de vuelo el día 21 si, yo también me informé sorpresivamente, ¿no? el deber el ministro de gobierno Eduardo Castillo aseguró que el armamento que el armamento y el equipamiento entregados a la FECN para la lucha contra el narcotráfico fue comprado con apoyo económico de la Unión Europea textual claro, lo dice ahí lo dice ahí y socio estratégico escuchando la declaración el ministro deja mucho que desear que pasa minutos horas desmiente la Unión Europea un ministro sin autoridad sin moral sin ética y trata de disimular o, ¿sabes? que los recursos económicos propios de dirkav hay que preguntarse bueno, primero vamos a crear la primera versión o la segunda versión ¿cuánta plata puede tener dirkav para comprar armas? para que las armas? y cuando dice superpumas por favor mira, cuando llegamos al gobierno la fuerza aérea boliviana por tanto el estado boliviano tenía pues un helicóptero llamado Lama Lamita se ha caído por ahí monomotorcito y los helicópteros que volaban en la lucha contra el narcotráfico eran de Estados Unidos entonces eran unos 6, 7 no me acuerdo bien pasó tiempo y hemos estatizado eso primero compramos dos pequeños helicópteros monomotor después cuatro blanquitos bimotor después ya nos atrevimos a comprar seis superpumas estaba hablando como hubiera comprado superpumas eso ya teníamos 2014 2015 no me acuerdo exactamente pero creo que estaba cerca de 150 millones de euros compramos de Francia de Francia no solamente para la lucha contra el narcotráfico sino para también defensa civil y cualquier momento movilizamos equipamos a los helicópteros para combatir incendios yo he visto en Santiago combatiendo los pilotos de la fuerza aérea boliviana si cargaban bajaban su bolsoncito estaba llevaba más efectivo que estar combatiendo con palos con aguas con fumigadoras entonces no 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 se puede entender como el ministro deja mucho que de hacer y hace que de la bolivia y al gobierno especial tantas mentiras y y algunas avionetas incautamos teníamos algunos convertimos en un hospital y algunos pasaron también a la fuerza aérea boliviana y compramos algunos pequeños helicópteros inclusive para el tema de seguridad que estaba a cargo de la policía nacional aunque no cumplieron con su con sus otras programadas lamento mucho todos los comandantes tenían la misma el mismo compromiso de dar seguridad a la población boliviana y inicialmente muy bien por ejemplo chachapuma lo más eficiente efectivo yo me acuerdo que estaba saliendo bueno eran nuevos equipos de seguridad el equipo de apoyo se han ido festejar su derecho me quedé solo en la casa dormí y al día siguiente se perdieron en Tiva la Rera mi carro me fui porque tenía que viajar al aeropuerto yo manejando solo siendo de presidente cuando estaba yendo al aeropuerto chachapuma estaba operando me han rodeado se han sorprendido que por qué hemos solito que pasa cuando yo comenté el equipo de apoyo tiene derecho a pasar con su familia en su casa se ha ido yo me quedé en la casa solo pero seguramente han blindado se quedaron no bueno después me acompañaron así hasta el aeropuerto era muy efectivo algunos estudiantes universitarios algunos dirigentes de la FUL decían chachapuma duro pero sirve dice no no a mí también me han detenido ahí ha habido comandantes muy comprometidos con el tema de seguridad y era importante evidentemente equipar pero retomando retomando este tema de la Unión Europea antes el gobierno Europa nos felicitaba de la lucha contra el narcotráfico Naciones Unidas reconocía nuestro modelo de lucha contra el narcotráfico solo el Departamento de Estado de Estados Unidos siempre condenaba ya una decisión política Colombia reconocía pero Bolívar no reconocía los resultados que hacíamos ahora todo lo contrario al desmentir está condenando la lucha contra el narcotráfico Europa no apoya en temas represivos Europa apoya el mal llamado de hacer alternativos instituciones ¿cuántas veces venimos acá? una vez yo me encargué en el helicóptero al Parlamento Europeo explicaba antes era ahora es el Cato de Coque explicaba creo que no sé cómo se habla a la derecha de España PP no sé decía Evo yo voy a hacer campaña vos explicaba ah me dijeron como es radicado ahora solo 40 por 40 a tus hermanos que están dando comida comemos en el aeropuerto ¿no? yo sé ahí estaba plato la piña todos los productos de tambají ¿no? están comiendo lo que estás comiendo congresistas esto piña prueba la piña se lo comía dos tambají se lo metían claro un poco difícil con los cubiertos con el tambají se come así con la mano lo metía con la mano igual que yo entonces la misma derecha europea reconocía los esfuerzos de la lucha contra el narcotráfico como ahora yo no sé es por qué resolución salir y hacer entender que es el mejor ministro de gobierno de la lucha contra el narcotráfico hasta de apodo sonia no puede como que le va a confundir el pueblo no olvida eso pero lo peor quisiera que un grupo de asambleas se investigue tanto de la policía nacional policía nacional como también de las fuerzas armadas me dijeron entregar armamentos con mira telescópica y con silenciadores eso es para escucha silenciadores con mira telescópica y la policía tan responsable en la lucha contra el narcotráfico en temas de seguridad nos dice no necesitamos armamento que necesitamos movilidades las patrullas moviendo levanta mucha sospecha no sé si el ministro realmente está enfermo hasta puedo pensar que está enfermo el ministro de gobierno porque una una persona sana honesta responsable con la patria con su responsabilidad habla la verdad no sé cómo esto mira la dignidad de la bolivianidad bolivianidad en el exterior escuchar esa mentira realmente duele y hace quedar mal a todos los bolivianos todos los bolivianos ¿qué te diría en Europa? ah tu ministro mentiroso ahora entrega el chapare ni traidores ni traidores ni cobardes no son cobardes contra el trópico contra sus dirigentes a ver Bolivia es tránsito de cocaína y hicimos nosotros varios controles en la frontera con Perú ahí están las pistas sabe sabe los venianos sabe el gobierno quien controla las pistas en el departamento del Ben acaso en otros tiempos espero no equivocarme nunca en los 14 años he escuchado tantas toneladas de cocaína salió de Bolivia hacia Europa excepto cuando estaba Sánchez Berseguín Gonzalo Sánchez Luzada su secretario operando desde el ministerio de gobierno ocho nueve toneladas de cocaína del aeropuerto del alto en Lima han detenido la autoridad del Perú su secretario operando han encontrado ya los chateos con narcos creo que una semana o dos semanas había detenido libre desaparecido seccionales de Sánchez Berseguín repito nuevamente nunca yo había escuchado que de Bolivia salió toneladas toneladas de cocaína hacia Europa tenemos el problema los Bolivia hacen problemas de la región andina pero ahora tantos aparecen repito nuevamente que no hay ningún control en la frontera con Perú avionetas entran salen entran salen algunos se caen nadie comunica entonces es todo trópico trópico igualito igualito como tiempos neoliberales igualito que Estados Unidos solo falta que ya vuelva la base militar de Estados Unidos aunque la DEA operando la CIA operando USAID ha vuelto oficialmente USAID ha vuelto con la Añez ahora con Lucho sigue USAID eso también es una forma de como de rechizarse depender de Estados Unidos ya el 2021 22 creo dijo el ministro del gobierno cuando algunos policías han caído creo en Colombia o en Bolivia vamos a poder informar la DEA depende de la DEA no se si tienes por ahí se puede encontrar ese recorte de periódicos no estaban mintiendo dependen de la DEA entonces a mi me preocupa bastante trópico sigue siendo víctima como en tiempos neoliberales todo es trópico pero armas si es de verdad porque esa información que tengo hasta fotografía de algunos armamentos me pasaron la misma policía otra vez digo yo no busco yo no busco información me buscan con información gente sana honesta responsable son armamentos con miras telescópicas y con silenciadores que es miras telescópicas es para francotiradores para francotiradores y con silenciadores que no sepa aparece como siempre morido dijo no en chicocadero se acaba como no se va a escuchar casi estoy seguro esto está dirigido al momento campesino que al narcotráfico a mi también me ha dado la impresión presidente yo lo he visto y me ha dado la impresión de que es una forma de intimidación y amenaza que hacía el ministro de gobierno a todo el movimiento campesino porque de eso al parecer trata la presentación de 500 armamentos que le ha señalado toda la flota aérea aunque en la flota aérea tengo información todavía no confirmada que son bueno en realidad lo han separado algunos de los helicópteros no al parecer van a funcionar pero no del todo bien según algunos técnicos por ahí pero habrá que ver pero en serio parece una una intimidación al movimiento cocalero y al movimiento campesino así lo han hecho también otros momentos y han actuado en la policía ya hemos visto el accionar de la policía con el pueblo movilizado entonces ya sabemos cómo cómo opera la policía cuando se trata de de enfrentar a la población movilizada presidente dejamos el tema si le parece y quisiera invitarle a opinar respecto de otro tema el tema de la bolivianización por ahí en algún momento salieron algunas declaraciones ¿no? en sentido de que Bolivia incluso alguna declaración medio agripada que en el pasado sí adelante es lo que hizo el ministro de gobierno es mucho más grave todavía lo que era progresista por adelante si hay algún dirigente bajo su responsabilidad del ministro de gobierno que quede bien claro queremos alguna responsabilidad sabe sabe que la comunidad internacional saben los expertos en la lucha contra el narcotráfico Bolivia es tránsito de cocaína y sabe sabe los gringos Estados Unidos sabe cómo está loteado ¿no? para la protección del narcotráfico hay lugares no entra la policía los mismos policías alguna vez visitaron en servicio activo se llama hasta las 1 o 2 de la mañana esta es su zona del ministro su zona del viceministro de protección escaldados protestando y no podemos hacer nada pero quiero que sepas ¿no? esto está en el oriente boliviano incluso hay algunas denuncias de algunos expertos de Santa Cruz de las zonas de Banchaca saben quiénes son los operadores contacto directo con los narcotraficantes los audios que denunciamos oportunamente excomandantes que venían en cocaína en el parque nacional y si Boruseco no se procesa libres ¿no? entonces pero sí todo es contra el trópico especialmente Villatunari como yo vivo en Villatunari es todo Villatunari sus operativos dice tantas cosas además no dice cuántos quieren de cocaína incautado cuántos narcotraficantes nada nunca hay parece bien montado para hacer esos operativos porque si uno sabe exactamente pues dónde opera y encuentra cocaína detenidos pero no solo comunica tanto 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 y sin resultados que hay resultados no nos estamos poniendo que se lucha contra el narcotráfico siempre dijimos eso nosotros denunciamos a la cien denunciamos públicamente con audios y en ese escenario y van a decir ah sí para decir en el trópico vamos a entregar los armamentos ¿quién nos está diciendo que está amenazando amedrentando al trópico y el trópico de Gochabamba hombres o mujeres no se rinde ni se vende intentaron yo una vez denuncié ministro de gobierno tres veces intentó reunirse a solos conmigo cuando denuncié ha desmentido no yo tengo ahí grabaciones ahí chateadas y desde ese se dice ya no yo no sé qué tengo a Ramiro qué tengo yo no sé si es no sé si es malo alguien me miente sigue siendo mi amigo pero yo no creo no sé si es malo pero yo no ί